Hola La siguiente canción se la quiero dedicar a todas las personas que tienen la bendición y la fortuna de vivir enamorados El de gracias a Dios por eso Ay, cómo olvidar de aquel momento en que nos vimos, tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados, lograron enamorarse y nada los detuvo, terminaron enredándose Dile conmigo ¿Y nació el amor? ¿Por qué? Porque yo como te quiero, no hay nadie que ame Ay, porque como te amo, no hay nadie que ame Porque yo como me besas, nadie besa a nadie Y gracias a Dios, no hay nadie que ame Porque no habrá razones para que se muera Ese amor mire tendencia Al infinito está gritado contra el miedo Que el encanto y el olvido Voy a cobrar un lector La luna que diga Esta muñequita que ahora tengo le ha gritado A mi vida la duda por Dios Porque yo como te quiero, no hay nadie que quiera Porque yo como te amo, no hay nadie que ame Ay, porque como me besas, nadie besa a nadie Y gracias a Dios, no hay nadie que quiera Porque yo como te quiero, no hay nadie que quiera Porque como te amo, no hay nadie que ame Porque como me besas, nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Y gracias a Dios, no hay nadie que ame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!